...falso, Latina conversó con un especialista que analizó la vulnerabilidad que tienen algunas personas para dar por ciertos dichos mensajes. El miedo y la ansiedad son algunos de los aspectos que aprovechan quienes buscan crear psicosociales. Empezó como un rumor pero ahora inunda las redes sociales. Con miles de compartidos en Facebook, estos posts que dan cuenta de una pareja de desalmados colombianos que roban los órganos a los niños parece haber sido el inicio de la histeria colectiva desatada en Huaycán. Considerado como un psicosocial para la policía, los mensajes de alerta de traficantes de órganos son más que aterradores. Contenidos incitadores al miedo y la ansiedad muestran en fotografías como estas un cuerpo cercenado aparentemente de una víctima cuyos restos fueron arrojados en plena autopista Ramiro Prialet, hecho por cierto que nunca se reportó de la policía y que estuvieron en la fantasía de todos. Pero ahí no queda todo, incluso se muestra la tarifa de los precios en euros por trasplantes de órganos. Solo estos dos videos en donde niños son secuestrados a plena luz del día a bordo de motocicletas o autos tiene 3.084 compartidos como para temer. En este caso creo que una histeria colectiva se desata por el miedo. Hay un ambiente de inestabilidad, hay un sentimiento de vago malestar que se va acumulando, que va generando ansiedad. No es acá nomás en Huaycán, son en varios sitios que están por todo el Perú. Está por todo el Perú, está por todo el Perú. Denunció. Comienza siendo boca a boca y ahora eso se traslada a las redes sociales. Ha sucedido durante las campañas, se ha utilizado en algunos casos muy eficientemente en las redes, en las campañas electorales. Además Manrique señala que este clarísimo psicosocial tiene también tintes políticos que buscan distraer a una población manipulable. Eso es algo montado, evidente creo. Estamos nuevamente volviendo a los psicosociales de Vladimir Montesinos. En ese sentido calificó de positivo el mensaje que la policía difunde también en sus cuentas de redes, en donde dan por falso la existencia de los denominados roba órganos.